Son hechos lamentables pero no significan un aumento en el promedio de homicidios que se registra en la ciudad en un fin de semana. Y tienen que ver con hechos de intolerancia que lamentablemente en la medida en que se ha reducido la tasa de homicidios se vuelven cada vez de manera más evidente la causa más clara de homicidios. Tienen que ver con problemas entre parejas y con riñas en la calle o en el espacio público y en los comercios. Se ha reducido pero al reducirse el número de homicidios en total las riñas han aumentado en importancia como causa de homicidio. Entonces tenemos que realizar una campaña cultural que va a ser de muy largo tiempo orientada a que el ciudadano colombiano abandone esa tendencia a resolver por la fuerza y a veces por la fuerza letal sus diferencias. Son las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Uribe Uribe y Suba. No, lo que le digo no es que se haya incrementado el número de homicidios por esas causas sino que como ha disminuido radicalmente el número total de homicidios ahora es una causa muy importante, mucho más que antes, el de las riñas y los temas pasionales. Tienen que ser estrategias pedagógicas basadas en la escuela y en campañas de medios de comunicación para que las personas cambien su mentalidad sobre la vida. En el fondo de todo hay un comportamiento machista. El machismo es causa de homicidios. El hecho de creer que si usted no resuelve por la fuerza una situación pierde parte de su valor como varón o como hombre. Hay que cambiar la mentalidad machista de que la fuerza es lo que granjea el respeto o lo que enaltece a la persona. En el fondo lo que necesitamos es una campaña dura contra el machismo para reducir la causa de homicidios por riña. Es el mismo tema, en el fondo son temas de machismo, de orgullo propio herido que se considera que en nuestra cultura solamente es rezarse con la agresión y la muerte. Es una cultura muy antigua en Colombia que tenemos que cambiar. No, la policía ha sido muy eficaz en los últimos meses en la labor de disminuir el número de homicidios en Bogotá. Tenemos cifras históricas, vamos a seguirlo haciendo. Hemos acordado con el gobierno nacional que vamos a trabajar juntos en la meta de reducir la tasa de homicidios en Bogotá a un dígito, lo cual nos convertiría en una ciudad ejemplar en el mundo en temas de seguridad. No, fíjese que las mujeres son víctimas de los crímenes pasionales, pero de los crímenes por riñas y por venganzas normalmente las víctimas son hombres. Los casos de sicariato tienen que ver con ajustes de cuentas o con venganzas. De todas maneras lo importante es que la ciudad registra una disminución drástica del número de homicidios. En el mes pasado se redujo en relación con el mismo mes del año anterior un 41%. Cada vez tenemos menos causas asociadas, menos homicidios asociados a la acción de bandas criminales porque la policía ha sido muy eficaz en el desmantelamiento de bandas que estaban haciendo de esta ciudad su territorio de operación. Las mujeres son el número menor de víctimas entre el total de víctimas de homicidio. La proporción es como de 10% a 90%. Claro, son el número mayor de víctimas por causas pasionales. Y lo malo en el tema de las mujeres es que las matan por su condición de mujeres. En cambio, en los homicidios cuyas víctimas son hombres hay distintas causas. Repito, lo más importante es que emprendamos una cruzada nacional para cambiar la cultura machista. El machismo es causa de homicidio en Colombia y sobre todo en Bogotá.